Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de configurando cámaras, en este caso de la D7100, que por si te habías perdido algún vídeo de este curso, aquí te los dejo todos. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver todos los botones de la Nikon D7100 y para qué sirven. Y para ello vamos a empezar por la parte de arriba donde vemos una pantalla LCD donde nos muestra toda la información y tres botones, aparte del botón de encendido y el de obturación. El primero, si lo pulsamos y giramos el dial, es para cambiar los modos de medición desde puntual a matricial y ponderada al centro. Simplemente con pulsar el botón y darle al dial trasero nos cambia los modos de medición. El siguiente es el punto rojo que sirve para cambiar lo que es el modo de grabación para iniciar lo que es la grabación y no se puede configurar como en otros modelos de cámaras de Nikon. El siguiente es la compensación de exposición que si lo pulsamos y giramos el dial trasero, podemos ir subexponiendo o sobreexponiendo dependiendo de lo que queramos. De hecho, nos deja sobreexponer cinco pasos y subexponer hasta cinco pasos, como podréis ver en la pantalla trasera que la estoy grabando también para que lo podáis ver mejor. ¿Qué más? Con lo que es el botón de encendido, aparte de encender y apagar la cámara, si le giramos un poquito más, nos ilumina lo que es el LCD, como podéis observar, que nos lo ilumina. Y ya el botón de obturación que es para obturar. Ahora nos vamos a la parte frontal en el lado izquierdo de nuestra mano izquierda que tenemos varios botones. Entre ellos tenemos un dial que si lo activamos o lo desactivamos lo que hacemos es activar o desactivar lo que es el autoenfoque. Luego en ese mismo dial o interruptor, como queráis llamarlo, tenemos un botón que al pulsarlo tenemos los diferentes modos de enfoque. El primero es el single que es el que tengo yo activado, el continuo, el automático y ya estaría. Por ejemplo en automático podemos cambiar los modos de 9 puntos, 21 hasta 51 puntos de enfoque, incluso a el 3D o en automático por completo. Si cambiamos al modo single y vamos girando tenemos también lo que es el auto totalmente automático, el single de 5 puntos y no nos deja más. Si cambiamos al continuo lo mismo, tenemos los 9 puntos de enfoque, 21, 51 o el 3D o totalmente en automático. Yo de normal para lo que es el continuo lo tengo en 3D y en el single lo tengo en manual totalmente. Seguimos un poco más para arriba y tenemos el botón del bracketing que ahora mismo lo tengo desactivado, pero si lo giramos el dial hacia la izquierda tenemos una toma subexpuesta de dos pasos, una toma sobreexpuesta de dos pasos, una de menos tres pasos, otra de más tres pasos y así. Si lo giramos hacia la derecha al dial, lo cambiaríamos a tres tomas de un paso de exposición o de las que queramos. Si giramos luego el dial de delante podemos darle a 0,3 pasos, 0,7 pasos, un paso completo, dos pasos, tres pasos como máximo. Y podemos darle, por ejemplo, lo pongo a una toma a un paso de luz cada exposición y podemos hacer tres o cinco fotografías. El siguiente es el del flash, que si lo abrimos, como podéis observar abre el flash, pero aparte si dejamos el botón pulsado del flash, ahora lo tenemos normal. Si le damos una vez al dial nos lo cambia a reducción de ojos rojos o a segunda cortinilla. Y luego incluso podemos sobreexponer o subexponer con el dial delantero lo que es la toma del flash. Nos vamos a la parte frontal de la mano derecha y tenemos dos botones que son totalmente configurables. Yo el primero lo tengo para medir la profundidad de campo y el segundo lo tengo para marcar el horizonte virtual a través del visor. Con eso nos vamos a los menús. En los vídeos anteriores os comentaba para qué servían y las opciones que tienen estos botones. Bien, en la parte trasera, en el lado derecho, mirando la cámara de frente, tenemos lo primero, el botón de DX, que aparte de DX, como podéis observar, lo podemos cambiar el formato a DX o a 1.3X, pero aparte nos sirve para bloquear la exposición. Luego tenemos en el dial el joystick con el cual navegamos a través de los menús o a través de las fotos, el OK para aceptar o si estamos buscando el punto de enfoque, al darle al OK nos resetearía lo que es el enfoque y nos dejaría el punto central. Luego tenemos una especie de dial que si lo giramos a la letra L lo que hace es bloquearnos el punto de enfoque y por mucho que movamos el joystick no nos va a mover el punto de enfoque a ningún sitio. En la parte de abajo tenemos el LV, que es el Live View, para ver lo que grabamos o fotografiamos a través de la pantalla y tenemos el dibujo de una cámara de fotos y una de vídeo, que si giramos el dial nos cambia a modo foto o a modo vídeo. Luego si pulsamos el botón info, como podéis observar, se nos va a la pantalla y si lo volvemos a pulsar nos vuelve a encender la pantalla. Ahora esperamos a que se restablezca para que se vea atrás en el monitor y proseguimos. Seguimos con los botones del lado derecho, se me ha vuelto a ir la pantalla, es normal, cosas de grabar. Y lo primero que tenemos en la parte inferior es el botón info, que si le pulsamos podemos trabajar con distintas opciones, entre ellas lo que es objetivos sin CPU, el horizonte virtual, el HDR que me sale desactivado porque tengo configurada la cámara para RAW, pero si la tuviera para JPG podría activarlo del HDR. Luego tenemos los modos de autoenfoque y autoexposición, el Picture Control para manejar lo que son los esquemas de colores, el de Lighting para los altos contrastes, el ISO, que es la reducción de ruido en ISO alto, la reducción de ruido en exposición prolongada para activar o desactivar el control remoto y lo que es el formato, el DX o uno más recortado todavía. Luego tenemos el botón de la lupa menos, que si lo pulsamos y giramos el dial, con este también podemos cambiar lo que es la ISO. Con el botón de la lupa más tenemos ahora mismo el RAW, pero podemos ir cambiando a lo que es un JPG de alta calidad, de media calidad o básica calidad, o lo que es un RAW más buena calidad de JPG, normal o básica. El siguiente, que es una interrogante, una llave y un WB, es para activar el tipo de balance de blancos. Si vamos girando el dial, una vez que lo tenemos pulsado, como podéis observar, nos cambia el tipo de balance de blancos. Entre ellos tenemos el automático, el de luz de trunceno, el de luz fluorescente, sol, flash, sombra, nublado, perdón, sombra, y para poder cambiar los Kelvin, que girando el dial cambiaríamos los Kelvin. Pero también tenemos uno preestablecido en el cual podemos grabar en distintas memorias distintos tipos de balance de blancos. Si nos vamos al automático también tiene varios, si nos vamos a este también, tenemos varios balances de blanco de cada una de estas funciones. Y luego pues el botón menú, que ya lo conocéis todo el mundo, que es donde nos aparecen todos los menús. Ya por último, en esta parte de atrás tenemos el botón del play, que si le pulsáramos nos mostraría las fotos si tuviéramos y la papelera por si quisiéramos borrar alguna. Y ya por último, si no se me apaga la pantalla, tenemos un doble dial aquí en la parte izquierda, que el dial bajo tenemos para hacer fotos simples, lo que es una ráfaga corta, una ráfaga larga, el modo Q, el modo temporizador, que desde aquí podríamos modificar también el tiempo, y el modo MOV para que nos levante el espejo. Y luego ya en la ruleta superior tenemos el modo manual, el modo de prioridad a la apertura, a la velocidad, el modo semiautomático, modo automático, modo sin flash, el modo escena, el U1 y el U2, que es para guardar varias configuraciones distintas, y el modo efectos. Y esos son todos los diales y botones que tiene la cámara, así que voy a apagarla y seguimos. Bien, ¿qué te ha parecido? La verdad que son botones que tienen un montón de utilidades, se pueden configurar todos perfectamente, y la verdad que va muy bien porque no tienes que estar enredando como en otras cámaras, como la de 3300, que tienes que estar todo el rato entrando a los menús para configurarla. En esta te puedes generar accesos directos, que hay un montón de botones para facilitarte a la hora de fotografiar sin tener que estar enredando en esos menús, y va muy bien. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like, si tenéis alguna duda al respecto o queja me la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios que os leo a todos. Y poco más chicos, como siempre, por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algún vídeo que estoy seguro que te va a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.